Este viernes en Una Ventana a la Cultura estaremos hablando de una de las artes más lindas del mundo, el arte de la pintura. Estaremos en directo desde la Galería Artecma y conversaremos con una impulsora del arte en Panamá, con la señora Marita de Trejos. Ya lo sabes, este viernes 12 y 15 de la tarde totalmente en vivo a través de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet.